Música Continuamos con más charlas de café y tenemos más propuestas para estas vacaciones de invierno que están en marcha y por supuesto con ganas de salir a poder disfrutar y a llevar a nuestros niños, niñas, adolescentes a poder aprovechar todas las posibilidades y actividades que hay en los diferentes espacios de la ciudad que están retomando sus actividades y que nos pone muy contentos a todos. Llegamos ahora hasta el Teatro Municipal porque aquí está en marcha el show de un gran amigo de charlas de café que teníamos muchas ganas de volver a tener y que es el señor, el gran Humbertito Corra. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento de volver, Charly, a charlas de café después de tanto tiempo. No se claneaba, ¿no? Oh, terriblemente. Yo cada noche me acuesto y digo, ¿cuándo será la próxima oportunidad de estar juntos? Y hoy no fue un sueño, hoy no fue un sueño, es una realidad, así que más que contento. Y contento de volver al teatro, ¡qué maravilla! ¡Qué lujo te estás dando, Humbertito! Quiero que sepas que esto que estás haciendo vos es algo que muchos artistas tienen ganas de hacer. Así es, y es un placer y una fiesta que queremos compartir juntos, tanto los artistas como el público, porque en esta oportunidad Humberto Porra hace un poco de todos, que es el espectáculo que traemos acá al Teatro Municipal. Vamos a estar compartiendo escenario con varios artistas de acá de Tres Arroyos, con artistas de la compañía, artistas invitados. Así que más que contentos de poder traer en esta oportunidad esta propuesta y de volver al teatro en vacaciones de invierno con todos los cuidados y con toda la precaución necesaria para disfrutar de estar arriba del escenario y traer un espectáculo para toda la familia. Muy bien, eso es importante y eso es lo que sabemos que es la posibilidad que vos das, que es un espectáculo familiar, ¿no? Porque aquí, por supuesto, hay que traer a los niños, pero los niños son un poco la excusa para los más grandes para poder disfrutar de unas fantasas ricas, ¿no? Totalmente, el espectáculo está pensado para que se diviertan todos, desde los niños más pequeños hasta los adultos, que a veces son los que tienen ganas de venir al espectáculo y buscan a algún chico, ¿viste? Ah, lo llevo, me lo encuentro en la vereda. Nene, ¿querés venir? ¿Por qué viniste con él? ¿Quién son? No sé, pero estamos acá. Es el motivo hermoso para poder reencontrarnos, disfrutar del teatro, disfrutar de este encuentro que tanto los artistas como el público extrañamos y que nos dimos cuenta que era muy necesario y que no lo teníamos y que lo teníamos ahí a la espera de que arranque. Así que en estas vacaciones de invierno, con toda la energía, con una propuesta que está muy interesante para invitarlos a reírse, a divertir, a ver un poco de magia, a disfrutar de una historia y de un problema en el que va a estar inmerso Humberto que creo que nos puede ayudar a todos en estos tiempos de pandemia a reencontrarnos con nosotros mismos. Así que será un placer compartir las funciones aquí. Muy bien, bueno, además, por supuesto, con todos los protocolos, pero con la posibilidad que tiene el teatro de tener aún así con protocolos y todo y con restricción de aforo una gran capacidad de gente. Así es, tenemos el 50% de la sala con capacidad de localidades, así que son aproximadamente 200 personas. Yo creo que todo el que quiera venir va a tener la tranquilidad de saber que vamos a cumplir el distanciamiento, de que tenemos lo que es la higiene de manos, la declaración jurada. Es un lugar seguro para venir y para disfrutar, porque el teatro municipal es hermoso y gracias también a la organización, a los que manejan aquí el teatro, que me han dado la oportunidad de arrancar estas vacaciones. El domingo 18 arrancamos y ahora seguimos con toda la energía para disfrutar del encuentro acá en el teatro. ¿Me querés contar un poquito de tus invitados? Tenés amigos que también conocemos en Charla de Café. Nosotros te vimos siempre en el marco de tu participación como gran integrante de la compañía Vi Una Vez y allí estás, pero bueno, por supuesto vos tenés tus actividades y tu carrera por fuera de eso. Lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados. No estamos acostumbrados también porque yo estoy viviendo en De La Garma desde hace ya varios años. Estuve aquí en Tres Arroyos, dos años hermosos de mi vida, que me han dejado muchísimos amigos, muchísimas personas queridas que ya son como parte de la familia. Una de las participaciones especiales, que no lo van a ver presencial, pero ya como nos venimos acostumbrando a la virtualidad, es nada más y nada menos que Juancito, Juan Fernández, el peluquero Don Juan, que cambia de rol para esta oportunidad y se convierte en mi psicoanalista. ¿Quién pudiese tener un psicoanalista como Juan? Muy freudiano, hoy estábamos hablando justo acá con mi compañera, que estamos trabajando para la producción. Muy linda propuesta, con artistas invitados va a estar participando Gerardo Christens, el director de la compañía Vi Una Vez, varios payasos de la compañía. En el día de ayer, domingo, estuvo Juan Pablo Oses, Pistón, el mundialmente conocido Pistón. Va a estar también Susanita Pachu, la participación especial de Agustina Giuliani y Arturo Larrabure, que van a estar bailando tango en escena. No te privás de nada, de verdad. No hay que privarse de nada en estas vacaciones, hay que demostrar también que acá en la región se produce muy buen teatro, no es el caso nuestro, pero lo intentamos, lo intentamos. Le ponemos el corazón y es un placer traer una historia nueva que nos toque, que nos invite y que nos permita encontrarnos el público, nosotros y todo lo que se genera alrededor. También hay una función que está confirmada en De La Garma, que todavía no tenemos fecha, andaremos también por González Chávez. Vamos a andar recorriendo un poquito la zona para llevar un poquito de alegría, de risa, de diversión a todos los niños, grandes, adultos, que hemos tenido muy buen apoyo, tanto de los que hacen difusión de los medios de ustedes y de la gente en general que dicen, qué bueno que vuelven, cuándo vienen para tal lado, cuándo vienen, si podemos vamos, pero no te prometo nada. Pero muy contentos, muy contentos. Como hay mucho hambre, por supuesto, de volver a consumir teatro, de volver a consumir arte en general y sobre todo esto de reírse, que para mí es muy admirable lo que hacen ustedes quienes tienen este don, de generar risas en la gente, siempre la risa sana y viene bien, pero sobre todo en este momento, después de tantos meses tan duros que todavía seguimos transitando, y quiero que me cuentes cómo lo vivís vos en lo personal y también desde lo artístico, ¿no? Cómo pensás o cómo planeaste o cómo fuiste craneando un show que si bien tiene que ver con lo que vos haces y sabés hacer muy bien, es en un contexto en el que la risa nos cuesta un poco más, ¿no? Es difícil, es difícil, pero yo creo que también todos los artistas y muchos artistas también, no solo de esta región, han tenido la imposibilidad de trabajar, de hacer uso de su derecho, de poder subirse a un escenario, ganar su dinero, solventarse, y creo que las épocas de crisis también nos ayudan a nosotros a superarnos y a descubrirnos en nuevos lugares. Este es el momento en el que la situación amerita, que nos brinda la mano de poder volver a retomar las actividades que tanto nos gustan. Es difícil porque, como muchos lo podrán ver en el espectáculo, hay una inseguridad propia, ¿no? Humberto está en plena crisis existencial en donde no sabe quién es realmente. Humberto Porras tenía porras hace un tiempo y ahora ya no las tiene más. Ha pasado un tiempo en el que no se encuentra con el público, con los espectadores y de repente está en el medio de un show. Así que también es ver esa pequeña historia de trascender, de ir hacia adelante, de enfrentarse a los desafíos que nos presenta esta vida de pandemia y superarlos y poner la risa y la diversión por sobre todo y el encuentro, el encuentro como sea posible, distanciado, cerquita, más lejos, con cuidado primordialmente, pero hacerlo, hacerlo y no quedarnos con las ganas porque eso es realmente lo que nos llena el corazón y nos llena el alma. Creo que Humberto es el gran catalizador de Tomás, ¿no? Donde un poco puede compartir y liberar algo que está transitando. Totalmente. La verdad que el camino del payaso, del clown, nos ayuda a enfrentarnos a nosotros mismos en todas nuestras debilidades y transformarlos en una fortaleza porque arriba del escenario fracasar no está mal visto y en la vida a veces tropezarte con una piedra y demostrar que sos débil ante la sociedad se nos vuelve una carga. Así que qué mejor que venir al teatro y sacarnos un poquito esa mochila de encima y disfrutar de un payaso con toda la carga que tiene, entregándolo todo e intentando hacer que la pasemos bien durante una horita, una horita y diez que dura el espectáculo y soltar un poquito este mundo que nos aprisiona tanto y entregarnos a encontrarnos con nosotros mismos también en esta situación. ¿Qué es lo que te sostuvo a vos durante todos estos meses como artista? Digo, ¿no? A seguir alimentando y a seguir manteniendo y a seguir eligiendo esta profesión que fue una de las más golpeadas, sabemos, como tantas otras, pero particularmente la cultura que ya viene, ¿no? De ser bastante más pulgada es como que fue lo primero en cerrarse y sabemos que también va a ser lo último en retomar la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que a vos te sostiene para decir, bueno, a pesar de todo yo sigo por este camino? La verdad que durante los años que he tenido la oportunidad de subirme arriba de escenarios, de encontrarme con gente, con compañeros, armar proyectos y verlos que lentamente, proyectos imposibles, se realizan, eso te da una fortaleza que es inimaginable y muchísima gente se ha cruzado en el camino del artista, como solemos decirle a alguno, que es tan particular como cada artista que existe en el mundo y cuando te encontrás realmente y creás una red, un vínculo, sabés que estamos, aunque no estemos, aunque estemos lejos, eso te da una fuerte convicción de apostar a lo que uno ama y llevarlo adelante a pesar de que las circunstancias no acompañen. Es un desafío porque cuando hay una situación mundial en la que todos estamos inmersos, a veces es individualista pensar, yo no puedo hacer esto. Y no es yo, es pensar en todos, en el bienestar y saber que está próximo a volver, a reencontrarnos y que en este caso esta es la oportunidad de cuidarnos y de volver a hacer lo que amamos. El teatro en este caso es el teatro y el payaso, porque van de la mano. Es una herramienta fundamental que ayuda a muchísimas personas. La compañía de payasos viene ya hace años dando talleres y siempre los abre la comunidad para que muchas personas puedan descubrir todo lo que trae atrás. Porque hacer teatro es sacarte esto que te decía, las mochilas de encima y llevarlo un poquito más liviano en el día a día y poder avanzar de a poquito, de a pasitos grandes, de a pasitos chiquitos. Siempre hay un proyecto en andas que nos lleva hacia adelante. Estuvimos en marzo de este año en De La Garma haciendo el Festival Artístico Supervivientes, que fue como la etapa previa, después volver a estar aislados y eso fue revitalizante y lo vimos reflejado tanto en el pueblo como en la región, con muchísima gente, que la verdad es hermoso. Encontrarse y compartir, tener una excusa para compartir, es fundamental y en estos tiempos ayuda muchísimo. Muy bien, bueno, Humbertito, me encanta, está siendo un placer esta entrevista y tenemos que recordarla a la gente, entonces que aproveche, que aproveche las fechas, porque son muchas pero son pocas, así que que anoten, y vamos diciendo, de a uno, día, hora y también recordar la manera en la que pueden ir asegurándose su entrada, porque por supuesto es con capacidad limitada. Totalmente, totalmente. Bueno, tuvimos una función ayer domingo y tenemos dos funciones por delante, en las que están más que invitados para que puedan venir acá al Teatro Municipal, miércoles 21 y jueves 22, si digo bien la fecha porque por ahí se me mezclan los números, 18 horas acá en el Teatro Municipal, las entradas están en venta anticipadas, a un costo de 250 pesos, más que accesible para que puedan venir en familia, las pueden sacar en la boletería del Teatro, de lunes a sábado, que está abierto de 17.30 a 21.30, y la verdad que estaremos muy contentos de poder darles la bienvenida y cobijarlos aquí en el Teatro para encontrarnos y disfrutar juntos. Y disfrutando también del espacio de la Biblioteca Sarmiento, en el que también estás haciendo un rullo, porque ahí está tu grupo. Totalmente. La compañía, que también me está acompañando acá en el Teatro, está haciendo sus funciones en la Biblioteca Sarmiento como todos los años, con también un éxito rotundo que arranca en este martes. Así que la verdad que más que contento, me voy a estar dando una vueltita por ahí porque yo el escenario de la Biblioteca Sarmiento también lo amo. Así que estaremos en actividad demostrando que el arte sana, que nos cura y que es la excusa perfecta para encontrarnos nuevamente. Te lo dejo ahí a ellos para que los llames, para que los invites, para que los convoques. ¡Ay, qué presión! ¿Cómo te llevas bien con esa cámara? Me encanta, me encanta hablarle a la cámara, me encanta saber que están ahí del otro lado. Humberto Porras, un poco de todos en el Teatro Municipal. Miércoles y jueves, 18 horas, entradas anticipadas. La vamos a pasar bárbaro, artistas, invitados. Una producción excelente. La van a pasar bien, se los puedo asegurar. Y espero que ustedes puedan venir al teatro y podamos estar acompañados una vez más en estas vacaciones de invierno. Se van a ir un poco analzados. Un poquito, un poquito. Esperemos encontrar algo de esta sesión de psicoanálisis. Yo creo que sí, tengo un poquito de esperanza de que aparezca una respuesta a tantos problemas en esta vida. Esperemos que sí, vamos a venir por eso. Muchísimas gracias, Humberto. Muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos en el teatro. Por supuesto que sí. Entonces ahí les dejamos una propuestaza para que vengan a disfrutar de este espacio que está reabriendo sus puertas, a apoyar el teatro, a apoyar a los artistas, a reírse y a analizarse un poquito de la mano de Humberto Porras y todos sus amigos. Y de esta manera vamos llegando al final de una nueva edición de Charlas de Café. Gracias por estar ahí, como siempre, por acompañarnos. Seguimos en contacto por nuestras redes. Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver nuestros programas. Pero particularmente en Instagram les vamos a ir dejando día a día todas las propuestas de los diferentes espacios que nos acercan, muchas que nos han quedado afuera del programa por una cuestión de tiempo. Pero allí estaremos también entrevistando a algunos de los protagonistas que van a estar animando a los más pequeños en estas semanas de vacaciones de invierno. Gracias, como siempre, por estar ahí. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café.